Las palabras del poeta Omar Ortiz Me ha dejado uno un poco, no me ha dejado otra vez Pero bueno, que... Bueno, ante todo, muchas gracias a la Dirección de Cultura del Turbán A Fondo Mixto, a Ademir Agudelo, a Angela Chaguala, a la doctora Nelly Por esta maravillosa noche que han armado Y que realmente es muy grato para mí Estar y poder reunir, o que se han reunido En este sitio tan emblemático de la ciudad Y en el que tanto luchamos en 1978 Para que se dieran tantas caras, amigas Tanto cariño junto Que de verdad es la parte más grata y hermosa De este ejercicio con la palabra Son estos espacios donde la solidaridad Y la gratuidad de la vida Pues son el mejor premio que uno puede tener Para el trabajo que uno pretende hacer O ha pretendido hacer A través de los libros Y del ejercicio De la actividad cultural De la actividad artística Y de la promoción de esta serie De imaginerías Que como lo han dicho muy bien acá Son la sustancia Y la verdadera esencia Del vivir Del buen vivir Y sobre todo De la negación absoluta A la violencia y a la muerte Si tuviéramos en las escuelas Si tuviéramos en los colegios Espacios más halagüeños Más dinámicos Y más permanentes Para estas actividades Otra sería la situación Seguramente De este atribulado país Donde ya Casi que No asoma Digámoslo así Alternativas Para derrotar Esta Esta oscuridad Que nos abruma A veces Pero que de alguna manera Tenemos que salir Por alguna luz O por alguna luz Que se dé Precisamente A través del ejercicio Del arte A través del ejercicio De la cultura Por eso Por eso es que No se puede Echar de atrás Y por eso También muy grato Ver esta noche Gente que Permanece Y Se ha dedicado A esta Ingrata A veces Tarea De hacer Y dinamizar Aspectos Y estudios culturales Yo veía Hace un rato A Anuar Cabrera Por ejemplo Que se lo ha hecho Desde hace mucho tiempo Pero veo aquí A una persona Que si quiero saludar Porque Él Es Uno de los Iconos De lo que Decía El mayo francés O uno de los De los Grafitis Del mayo francés Que es una persona Realista Y por eso Hace lo imposible Me imagino Me refiero A Gerardo Rivera El gran Gerimo Que ha dedicado Su vida A empresas Absolutamente Inútiles Inútiles Desde el punto De vista Patrimonial Desde el punto De vista De la riqueza Desde el punto De vista Económico Pero Que maravilla De cosas Que nos ha llegado Gerimo Y yo si quiero Gerimo Y darte Un afectosísimo Saludo Y para mí Muy grato Este saca Es que Entre tantas cosas Nos dio alguna vez Una serie De cuadernillos De poesía Colombiana Hispanoamericana Que emularon Aquellos cuadernillos Que publicaron Una vez Simón Latino En que En nuestra infancia Y en nuestra adolescencia Nosotros Tuvimos como Pan Diario De la poesía Pues Gerimo Ese ritmo Emulando De la mejor manera Esos cuadernos De Simón Latino Hizo una gran Selección De poesía Colombiana Hispanoamericana Que alcanzó Varios números Y varias décadas Bueno Amén De la geografía De Simón Bolívar Empresas Absolutamente Digámoslo así Insólitas En que Gerimo Se ha dedicado Y que Merecen Toda nuestra Gratitud Y nuestro aprecio De resto Pues agradecerle Hablando A Diego A Fabio A Por supuesto A Gabriel A María Isabel Su solidaridad Con Con esta noche Y Como siempre Y como siempre Además de Claro Ha sido publicado En la revista Fue por Al tiempo Su Diseñador Y su Impresor Entonces De todas Maneras Siempre Ha estado Vinculado También Editó un libro Que se llama Una antología Que hizo De mi poesía Guamón de Roca Que se llama Los historios de los vidos Una antología De mil novecientos Noventa Al dos mil dos Algo así Al dos mil dos O anterior Bueno Una antología Bastante interesante Que es la De ahí Sobre su sello Editorial Entonces Y claro A todos Los amigos Y amigas Que nos Acompañan Esta noche Y que para Mi realmente Es muy grato Verlos Y sentir Ese cariño De ustedes Eso es Todo Que no Pues Suciente Reconfortado Y Muy Digámoslo así Esperanzado En que Si se ha hecho Si se Ha Tirado La seguilla De alguna forma Que entierna Pródiga Y Que Y Alentado Para seguir Porque Pues No quiero Otro remedio Sino Seguir en la brega La poesía Básicamente Ustedes lo saben Y la cultura Y el arte Son Espacios De resistencia Y Voy a leer Algunos poemas De Diario de los seres Anónimos Se olvidaba Morar Geronisa Chaguala Me parece imposible Muchas gracias Bueno Y Gino Mora Bueno No quiere decir También Ya lo dijo Desboso Fue un poco Pero Resaltar Que este libro Es un homenaje A la antología De Spun River Del Gaby Martel Tuvo Una primera edición En el año 2002 En la colección Escalada Jacob De la Universidad Del Valle Que Indigió De puerta Horacio Benavides Y Muchos De los amigos Que Leí Que Tuvieron la oportunidad De leer el libro Me suponieron Que sería interesante Hacer una segunda edición Aumentada Gracias a Fabio Que Me hizo el puente Con María Ángeles Vázquez La directora De Oliva De Marma Le dio El dio El texto Este texto A sus manos Con Once poemas Más A los poemas Que se editaron En el 2002 Y ella Y ella Muy Juiciosa Y generosamente Aceptó La edición De esta segunda edición Que se presentó En Madrid En marzo De este año Y Lo que Quiere Recrear el libro Son como bien Lo señaló Fabio Pequillas historias De personas Que hacen la historia Pero sin H mayúscula Como lo hacemos todos ¿No? Visibilizar Visibilizarlos A través De Estos De estos Retratos De Casi todos Obviamente De gente De Turoá Algunos Y Los nombres Son Algunos Reales Más no La historia Que los Acompaña Otros La historia Real Pero el nombre Lo ha cambiado Entonces Jugábamos un poco Con eso Pero Básicamente Es un libro Ficcional Pero aquí van a reconocer Personas Que ustedes Pronto Conocieron Y aquí hay Algunas personas Que están en el libro Que voy a leer Algunos de sus poemas Lino Mora Tengo un circo De pájaros Y nubes Mis payasos Declaman Como Berta Sin Germán Y el equilibrista Se nombra Troilo Aunque no Canta tangos Pero el teatro La esperanza Es la razón social De mi locura Recorro Parques Y conventos De monjas Son más cercanas A la risa A los profesantes De clausura Mi disco La tropa De saltimbanquins Comete Pequeños hurtos Pero la policía Es complaciente Siempre que no Entonemos la internacional Para animar El acto De la contorsionista Mi esposa Falleció Y soy El orgulloso Padre De linda El vida Agapito Porras Las perversas Amedurías Afirman Que por Cada 12 hijos Que engendro Me regalo Un viaje Por el mundo Es cierto Así En Venecia Huyendo De una Madame Asesina Dijo Mil huesos En el canal Donde me rescató Un gondolero Que silbaba blues Y boleros En Roma Me negué A besar La túnica Papal Siendo Batuleado Por los Guardias Suizos Y en París Me uní A una tropa De cazadores De nubes Que más tarde Daría célebre Un escritor Argentino José David López Esta mañana Repartí Periódicos En el mercado Como todos los Sábados Don 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 Alcides Tenía listos Los panes De maíz Y las galletas Como siempre Quedamos En que pronto Iría a conocer A sus nietos Chabas De viejo Podrían ser las gallinas O el gato Inclusive El nuevo molino O una tarde De solaz En el parque Lo que nos alienta A buscar Encontrarnos Pero los afanes De luna En su panadería Y mis recorridos Demociador De triunfos O tragedias No dan espacio Para evocar Los años Que la tierra Nos brinda Antes de que Nos cubra Para mí Ya es un hecho Y desde aquí Me despido De alcides Y de todos Mi bicicleta Con sus alas Quebradas Yace Junto a mi tumba Yolimbe Rosas Contraje luz De joven No sabía Que mi marido Gustaba del licor Y de las puntas Tanto Que era su negocio El barrio roja Llamaba mi calvario Ni mis guisos Ni mis dulces de leche Pudieron retener Sus ímpetus Hasta que Dios Intervino Para mi viudez No hubo sosiego Guardé un discreto luto Bendico ganancia Los bienes de la infamia Y pude solazarme Al diez por ciento Con las angustias De mis vecinos No tengo quejas Creo Que la vida Es justa Florita Franco Yo también Viajé por los cuatro continentes Pedaleando Una máquina singe Como cuentan Leonora Carrington Y el poeta roca De algunas de sus conocidas Pude ser Una delicada modista Ya que mis ojos Y mis manos Eran sabedores De los secretos Del vino Pero el Señor Puso en mi camino Un marido infame Y tres pequeños De ojos asustados Y ese es lo que pude Mas mi obra Nunca vistió mi sueño Por eso Preferí El silencio Ramiro Arana Si los hombres Guardan como prometero Del fuego robado Los dioses Los dioses ocultaron En sus opacidades Una permanente tristeza Ares de rapiña Del corazón No rondan Por eso Mi oficio De danzante sagrado Es ampliamente Recompensado Señores Y plebeños Recurren al silencio De mis gestos A mis manos Que guardan La memoria Del paraíso Las mujeres De mi ciudad Cuidan mi rostro Les recuerda Las artes En las que son propicias Pero ya no más Chachara cabrones Que se queme el aceite De mi lámpara Hernán Moreno Al salir de un garito Donde fui esquilmado Por cuatro atadures Que me aliviaron De todos mis bienes Una muchacha Que me ostentó Con la piedad Me hizo el regalo De un poema anónimo Que quiero que mis dedos Suscriban En el patio De los geranios Escúchenlo Con recogimiento Nunca he visto La flor del tabaco La imagino azul Como el humo En invierno Del cáñamo Conozco Su hoja áspera Sobrumadora semilla Y presiento Que florece En el sueño Sé que la flor Del opio Es un cocodrilo Que devoró Mentido En tan Su escuadra Pero los rosados Pétalos Que guardan El vino Del deseo Los mismos Que cantaba Cayán Son La más Refinada Creación De la sabiduría Luis Enrique García Los hombres Han olvidado Que hay que pisar Lento y Quedo Ya que avanzamos Sobre las sombras De lares Por eso Mi pasito De cáscara De huevos Sin afán Como Como midiendo El verso Su cadencia Sus redondas Estrofas Recasadas O ansiosas Según Trate de pasiones O de Releidades Corrientes Como el río Lento Y quedo Así en el amor Suprema enseñanza Al decir De Ovidio Por la Supileza De no despertar La animadversión De las Eriñas Que nos Cuegan El demonio Por las Rendizas Del sueño Alfonso Parra El día De mi nacimiento Padre Buscó En el libro Un nombre Serás Luchador Y guerrero Dijo Y desde las Águas Pausquismales Conocí Mi vocación De Yulero Seguí Los pasos De marcial En una ciudad Como los vampiros No refleja Su imagen A semejanza De Dios Cumplo Mi daño Del olvido Igual que Los libros Relegados A los Ojujeros De la memoria Puedo asegurar Que no estaré En ningún Epígrafe Cuando muera Menva Mandelbusten Un aventurero holandés Soñó la noche Del 15 de abril De 1867 Con una mina De oro Al otro lado Del mar Así Arribó A estas tierras Primero Al Canadá Luego A California Donde Amistó Con Germán Cartona Que lo trajo A Cartagena No sin antes Beberse Todo el ron De las Antillas Años después Se asentó En este pueblo Donde se dedicó A la guakería Y a la herrancia Constante Cada tanto Mi madre Abrió su puerta Con la seguridad De una nueva Promesa De amor Así nací Con el recuerdo De un mar Que no conozco Atisbando En las noches De San Juan Las rutas Del fuego Soñando El cielo De mis ojos Esperando A Daniel Que vendrá Sin saberlo Ema Perdona No No hablo Con los gatos Como el señor Murakami Suele hacerlo Interminables Homografías Felinas Se establecen En su patio De tierra Pero de niña Me acunaron En plumas De paugil Y entiendo El lenguaje De las aves Me despiertan Con sus cuitas Con sus trinos Sobre los embelejos Del carmín O sus observaciones A la mala voluntad De la violeta A la que no bajan De intrigante Y marrollera Los gatos Lo saben Desde su hipócrita En sueño Acechan Mi entendimiento Alado Atentos Por se equivoco Un gorjeo Que les convive A una herida Y contundente Cena Y voy a terminar Con Héctor De empleo Pero de pronto Me empujaron A un auto Me pusieron Dos armas En la cabeza Y acabé tirado En una cocilga Donde me preguntaban Por gente desconocida No señor Decía Y me pegaban Si señor Respondía Igual me pegaban Duro lo hacían Como si no tuviera Carne Ni huesos Ni sangre Ni alma Ya no tengo Traje azul Ni corbata naranja Ni puedo abrazar Margarita Ahora soy Una despeñida foto Que mi madre Lleva puestas En plazas Y de fin Muchas gracias Quiero comentarles No sé si tú lo ibas a hacer Pero